Yo en el año 2010 tuve la oportunidad de conocerla. No sé, ella no me hizo coro en el 2010, pero para nada. Nos la encontramos en una boda y ella estaba más buena que en el 2010. Aquí, ahí. Éramos amigos hace mucho tiempo. Y él utilizó una frase que fue Ninguna mujer se resiste al buen trato. Así que dame la oportunidad de conocerse. Sí, sí, sí. Y esa fue la frase que me dijo, bueno, vamos a intentarlo. Pero qué buen trato. Tres meses atrás de ella. Todos los días. Vamos a salir, vamos a vernos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Tolviste? ¿Tenaste? ¿Te bañaste? Ella es psicóloga. Yo soy medio loco. Yo soy un poquito más formal y él un poquito más alborotado. Entonces a veces chocamos un poquito con eso. Yo creo que comunicación y mucha espontaneidad. O sea, nosotros no tenemos todo establecido. Nosotros vamos día a día. Eso fue lo que nosotros hacemos. ¿Y tú? ¿Qué tú puedes decir de eso? No, nuestra estabilidad, ¿cómo la llevamos? Siendo nosotros, amándonos, queriéndonos, respetándonos, dejando a un lado las mentiras. Somos uno. Está abierto. Tengo a llorar. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo quedó. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Con las dos manos. ¡Ay, qué bello! ¡Un trochito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Muy bien!